La apuesta del grupo Insparia por la investigación biomédica es una apuesta de futuro que ya está dando sus frutos en el presente, ya sea en los tratamientos que ofrecemos a nuestros pacientes o en el trasplante con el método Insparia. En Insparia sabemos que la falta de cabello afecta tu autoestima, es por ello que apostamos por la investigación biomédica para encontrar la mejor solución para ti. A continuación les presento a mi equipo de investigación biomédica que trabaja en colaboración con el Instituto de Investigación e Inovación en Salud de la Universidad de Oporto. Hola, mi nombre es Joana Magalhães, soy doutorada en Ciências Biomédicas y soy responsable por los ensayos preclínicos. Hola, soy Ana Rita, soy doutorada en Engenharia Biomédica y soy responsable por el desenvolvimiento de nuevas terapias para la regeneración del filículo capilar. Soy Amafalda Galhardo, soy doutorada en Biología Computacional y soy responsable por las análisis bioinformáticas de los filículos. Yo soy Elsa Lugarinho, coordeno el Grupo de Investigación Biomédica en el Insparia Science and Clinical Institute en colaboración con el Instituto de Investigación e Inovación en Salud de I3S en Porto. A equipa de investigación biomédica estuda a Biología y Fisiología de la Unidad Capilar y desenvolve terapias farmacéuticas y de medicina regenerativa que complementen el microtransplante capilar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!